La compra del voto condicionada al triunfo a todo lo que da, y Lorenzo Córdoba aparentando aplicar la ley en otro lado. Hay suficientes evidencias para comprobar que el árbitro está con la oposición y que ya no puede cumplir con su trabajo de manera imparcial. ¿Adrián de la Garza y sus tarjetas tipo Monex? ¿En dónde está acreditada la salida de ese recurso? Solo es una promesa más de campaña. ¿Se observa o se fiscaliza la aplicación de recursos, no las promesas? El gasto que se debe comprobar es el costo de las tarjetas. Entonces, ese dinero que prometen, ¿de dónde lo van a sacar? Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mercado Político. Mi nombre es Ceci Villalpando. Me da muchísimo gusto poderlos saludar. Y antes de entrar de lleno con toda esta información, los invito a que se suscriban a este su canal, que activen la campanita de notificaciones para que así la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible para ustedes. Los saludo con muchísimo gusto. Les mando un beso, un abrazo fuerte. Y vámonos de lleno con toda esta información, porque es una forma muy burda, dice Jorge Armando Rocha, esta manera de querer comprar el voto con la maroma futurista. Desprende esta tarjeta y guárdala. Si gana el priista Adrián de la Garza en Nuevo León, ahí tendrás depositados 1.500 bimestrales. Pues, ¿qué pasó? Que esto llegó a oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador y evidentemente, pues exhibió así a Adrián de la Garza en la conferencia mañanera. O no vi que fuese rosa. Es esta, es esta. Esta fue la que vi. ¿Cómo dice? Esto es lo que vi. Pues, evidentemente, claro que ven las conferencias mañaneras. Esto no le gustó para nada a el candidato priista Adrián de la Garza. Y miren ustedes, pues se atrevió a decir después de esta crítica sobre su tarjeta rosa, asegura que Samuel García es el candidato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Chéquese este video para que quede ahí constatado lo que dijo este candidato priista. Ya dice, pues, que AMLO le anda haciendo ahí la chamba a Samuel García. Está ayudando a Samuel García, que es un candidato. La relación de su presidente Dante con el presidente de la República es clara. Samuel ha hecho varias manifestaciones en las directas campañas que ha tenido de apoyo a Andrés Manuel. Hoy por la estrategia ahí como que hace y como que no. Pero ya es muy claro que el presidente le está haciendo la chamba. Está lo mismo que Samuel en su momento anunció porque le falta sensibilidad social. Le falta la sensibilidad de lo que... Pues ahí las declaraciones de este candidato del PRI, Adrián de la Garza, por la gobernatura en el estado de Nuevo León. Dice que Samuel García, ya lo escuchó usted, es el candidato de Andrés Manuel López Obrador. Ahí nada más para que chequen cómo se las gastan estos de la oposición. Bueno, mientras tanto se filtran estas conversaciones, estos mensajes que están circulando a través de las redes sociales, donde deliberadamente pues están haciendo esta compra de votos que uno pregunta, pues, ¿dónde está el INE ante esta situación? Mira, dice, hola amiga, ¿cómo estás? Estoy tramitando la tarjeta rosa por parte de Adrián de la Garza. Esta tarjeta es un apoyo a las mujeres entre 18 y 64 años, en donde te depositan 1,500 cada dos meses para comprar súper o pagar recibos. Para tramitar tu solicitud, dice, necesito una copia de tu INE por los dos lados y yo ya hago tu solicitud y luego te guardo con tu talón y te lo entrego cuando te vea. ¿Te interesa, amiga? Cierra así este mensaje. Ahí se los pongo para que lo alcancen a leer un poquito más. Ahí está. ¿Te interesa, amiga? Pues ahí están estas evidencias clarísimas que el INE, mire, no ve, no sabe absolutamente nada de esta situación. El mismo caso con Enrique Peña Nieto, el mismo caso con Alfredo del Mazo, pues que hay manifestaciones de todas las mujeres inconformes que engañaron con su aumentada tarjeta rosa. Pero mire, no es solamente este engaño de la tarjeta rosa lo que está ejecutando Adrián de la Garza. Chequen este tweet en donde, pues, a falta de militantes, a falta de elementos, pues tienen que ahí hacer uso del llamado Photoshop y, pues, duplicar a las personas que supuestamente acompañan a este candidato. De ese tamaño es la oposición. Y, bueno, aquí, parte de la mañanera, el presidente decía ¿Es montaje o no es montaje lo de la tarjeta de Adrián de la Garza? El mismo Jorge Armando Rocha, quien fue el que subió el primer tweet que les mostraba en pantalla, este, de que así es esta forma que están queriendo comprar el voto, pues también sube este tweet aclarando esta situación. No hay ningún montaje para nada. De hecho, esta campaña fue parte también en el 2018 de los spots de Adrián de la Garza. Dice, sobre mi tweet que presentó el presidente López Obrador, no solo hoy reparte a Adrián de la Garza del PRI tarjetas en las que promete un depósito de 1.500 bimestrales y gana. Es su modus operandi. Hizo lo mismo en su campaña para alcalde de Monterrey y este es su spot de el 2018. Muestra el video. Trae un poquito de música, así que por la cuestión de los derechos les voy a poner un poquito para que alcancen a ver, pues que evidentemente es Adrián de la Garza, es su voz, no hay montaje, no hay absolutamente nada. Propongo la tarjeta REG. Con ella obtendrás un beneficio de mil pesos cada dos meses para que lo utilices en lo que más necesiten tú y tu familia. Y que fue parte, pues, de su campaña como alcalde en el 2018. Estas tarjetas de la campaña, pues ahí está, se promete un depósito bimestral de 1.500 pesos. Dicen a la gente, desprende esta tarjeta, quédatela. Y, pues, bueno, si gana Adrián de la Garza, te van a llegar ahí tus 1.500 bimestrales. De verdad, es aprovecharse de la necesidad de algunas personas que, pues, esto les pueda resultar llamativo más en momentos de contingencia, pero vale de verdad su voto esta cantidad. Digo, no tiene precio. El precio es altísimo el que se paga al hacer ganar, al llevar a estos personajes al poder. De verdad, es altísimo el precio que se paga por, pues, apoyar este tipo de gente. Y, bueno, comentaba Nacho Rodríguez, el chapucero, a través de su cuenta de Twitter. AMLO saca lo de las tarjetas rosas en Nuevo León, revelando que el verdadero pleito en esa gobernatura es Clara Luz contra Adrián de la Garza. Samuel García es solo un patiño, un distractor, un bufón, que solo hace campañas pegando calcamonías y pagando publicidad en redes. Pues, al respecto, su opinión. Me encantaría saber, muy importante, de este asunto. Si usted comparte esta idea con Nacho, pues, déjenmelo saber ahí en los comentarios, porque fíjese bien cómo manejan la nota estos del Reforma. Digo, ya sabemos, el pasquín inmundo, pero aquí aventándole al INE, porque dice, en plena veda electoral, AMLO exhibió una tarjeta rosa del candidato del PRI en Nuevo León, Adrián de la Garza, donde se promete apoyo económico a las mujeres y pidió indagatoria. Pues, ahí, ya saben, referente a los temas que el presidente no puede tocar en las conferencias mañaneras, las palabras que se supone prohibidas, que no debe mencionar, pues, aquí los del Reforma ya están diciendo, a ver, INE, ponte a chambear a ver si es cierto. Pero es lo que decimos todos, en caso contrario de esta situación, ¿por qué no están investigando estos asuntos? ¿Por qué personajes como Alfredo del Mazo llegaron al poder, Enrique Peña Nieto? ¿Por qué hasta que ya se van, ya ahora sí sale a la luz toda esta situación? Y es que, en asunto referente a este señor, que resurgió para hacerle frente a sus candidatos, pues, reaparece Rodrigo Medina, exgobernador, para negar acusaciones de esta situación de lavado de dinero. Este político priista, pues, señaló que está sufriendo persecución política. Ahora, resulta, todos son perseguidos políticos, ninguno tiene los suficientes como para enfrentar a la justicia de... No, pues, es mucho pedir, ¿verdad? Les iba a decir, de una manera digna, pues, si ya robé, que me investiguen, pues, no, pido demasiado. Pero, bueno, reaparece Rodrigo Medina negando todas las acusaciones que le está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera. Fue a proteger ahí a su candidato y demás. Pues, bueno, se sabe de dónde viene todo este asunto, este grupo político de la élite, ¿no?, que también, pues, apapachan a Colosio Riojas esta situación que había dicho, pues, que ya perdonó a los que se echaron a su papá. Pero, bueno, amigos, la opinión más importante, les repito, es la de ustedes. Póngame ahí en los comentarios al respecto de toda esta situación cuál es su opinión. ¿De verdad creen que Samuel García es apoyado por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Déjenmelo saber ahí en los comentarios que con muchísimo gusto voy a leer. Mi nombre es Ceci Villalpando. Les mando un beso, un abrazo fuerte dondequiera que se encuentren y nos vemos en un siguiente video.